1, 2, 3, 4 ¿Qué tal gente? Soy Willy Wok y esta es una cápsula más para el Tico Fang Stu. ¿Quién, teniendo más de 30 años no tiene en su memoria algún capítulo de aquellos cuatro personajes animados que en sus fantásticas historias mostraban a los niños la ingeniosa forma de conocer y empezar a enamorarse de la música de los cuatro grandes? Entonces, así las cosas, podemos decir que se trata de una serie en 39 capítulos, cada uno desarrollado alrededor de una canción. Tuvo su debut el 25 de septiembre de 1965 y finalizó cuatro años después en 1969, es decir, se da en pleno apogeo de la bitlemanía. Curiosamente, los Beatles no eran partícipes de la producción más que con sus propias canciones, claro, y cada episodio se generaba en estudios ubicados en Sydney y Australia, algo lejos del natal Liverpool, ¿verdad? Ahí se puede ver a un John perezoso y muy relajado, descrito siempre como el líder que hará todo por ayudar a sus amigos que generalmente se meten en problemas. Paul, en cambio, se muestra como el segundo al mando, sarcástico y desenfadado, y se dice que junto con Ringo son de los más parecidos a sus homólogos de la vida real. George es el chico irónico, un flaco personaje, amante de las culturas y hasta algo supersticioso, y por último, la gran estrella, el Ringo, simpático, ingenuo, el Beatle tonto, siempre se robará el show. No cabe duda de que esta idea fue un acierto de la mercadotecnia, una prueba más de la vanguardia en la que se vieron involucrados los cuatro grandes de Liverpool. ¡Suscríbete al canal!